A continuación veremos cómo Ronald Koeman ha roto su silencio tras haber salido meses atrás del Barcelona y ha remetido contra Laporta con Messi de por medio. Hablaremos de las posibles renovaciones tanto de Gabi como de Dembélé, del futuro de Adama y del posible fichaje de Franquecie con Xavi también haciendo de director deportivo. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Y vamos a hablar de las palabras de Ronald Koeman. Ronald Koeman valoró su salida del FC Barcelona en el periódico holandés AD. El entrenador que no había dado ninguna entrevista en profundidad hasta la fecha aprovechó para explicar cómo se siente unas semanas después de ser despedido del conjunto azulgrana. Ante la insistencia de la dirección deportiva accedía a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Luego cuando ves que poco después de dejar ir a Messi fichan a alguien por 55 millones te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi? Se cuestionaba Koeman. Su sustituto en el banquillo del Barça fue Xavi Hernández. Sobre el nuevo técnico Koeman comentó que Todavía me resulta doloroso. Estaba trabajando con muchos lesionados. Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva. Y añadía La Porta me había dicho mil veces que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia pero necesitaba un escudo. Alguien detrás de quien esconderse. Koeman se mostró bastante molesto con Joan La Porta. No me verás en el Camp Nou por un tiempo. No puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada. Yo no era el entrenador de La Porta. Esa sensación la tuve desde el primer momento. Después de las elecciones no hubo click. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barça. De hacer todo lo que pudiera. Pero me di cuenta de que La Porta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él. Por último sobre los fichajes que han llegado invierno. Koeman declaró que A mí también me habría gustado. Pero me alegro por el club ya que ahora las cosas van mejor y por los jugadores. Por tanto Koeman que se ha quedado a gusto con estas declaraciones. Vamos a hablar ahora de Dembélé Y las cifras de la oferta que le ha hecho el Barcelona para renovar. Koeman Dembélé ha vuelto a estar en boca de todos. Sus últimas actuaciones con la elástica blaugrana han dejado muy buenas sensaciones y se le ve más feliz que nunca bajo las órdenes de Xavi Hernández. Sin embargo, aunque el francés haya dicho en múltiples ocasiones que desea renovar con el FC Barcelona, lo cierto es que continúa sin pronunciarse al respeto. La última oferta que le hizo el club en diciembre no cumplió las expectativas económicas de su agente, Moussa Sissoku, quien ha sido el principal obstáculo de su situación contractual. Desde el entorno del mosquito afirmaban que la propuesta del Barça no estaba acorde con lo que decían públicamente, que Dembélé era uno de los mejores jugadores en su posición. Ahora, una nueva información ha desvelado cuáles eran las cifras que el Barcelona puso sobre la mesa del atacante galo. Según afirma José Álvarez, Haya, para el chiringuito de jugones, el conjunto catalán le habría ofrecido un contrato hasta 2024 por 8 millones de euros anuales, más variables por objetivos. También añadió que actualmente el delantero percibe 10 kilos por temporada y que esta última iniciativa culé superaría esa cifra si cumple con los diferentes bonos. Desde el seno de la entidad aseguran que, por el momento, nadie en el mercado supera esa proposición. Esta sería la oferta final del Barcelona y la directiva no plantearía tocarla. Si bien es cierto que los azulgrana la habían retirado por todo lo sucedido durante el mercado invernal, ahora estarían esperando que los representantes del jugador den el primer paso para retomar las negociaciones. Todavía no existe ningún acercamiento y todo quedará en manos de Guzmán, que hoy en día está contento en Barcelona. Vamos ahora a hablar de Gabi y su renovación, que parece que podría anunciarse en breve. La renovación de Gabi se ha complicado más de lo que la directiva hubiera querido, pero todo podría resolverse en las próximas horas. El FC Barcelona ha puesto sobre la mesa un contrato por 5 años y una cláusula de 1.000 millones de euros, al igual que sucedió con Pedri y Ansufati. Solo resta definir el salario del jugador, quien esta temporada solo cobró 100.000 euros anuales, dada su ficha de juvenil. En este momento la cláusula de Gabi es de 50 millones de euros, una cifra que fácilmente podría pagar cualquier gigante de la Premier League. En principio la renovación de los de Palacio y Villafranca debió producirse en diciembre, al igual que la de Pedri, pero la directiva prefirió esperar. El club nunca ha dudado de las condiciones del canterano, pero la dirección deportiva culé prefirió concentrarse en fichar refuerzos durante el mercado invernal antes de finiquitar la renovación del jugador de 17 años, quien pese a su juventud ha demostrado una enorme seguridad y compromiso con la institución cada vez que ha sido citado por el primer equipo. El domingo Gabi fue titular en la goleada ante el Athletic de Bilbao, exhibiendo toda su calidad en un partido redonde para el Barça. Gabi suma 32 apariciones en la 2021-2022 con el primer equipo, con dos goles y cuatro asistencias. Su último tanto lo consiguió el 6 de febrero en el triunfo ante el Atlético de Madrid 4-2, mientras que su último pase, Gol, lo realizó en la goleada en Mestalla ante el Valencia 1-4. El jugador ha sido titular en los últimos cuatro partidos de la liga, confirmando la confianza que Xavi Hernández tiene en él. Los planes del equipo apuntan a que Gabi y Pedri sean los conductores del Barça del futuro. En principio, Frenkie de Jong seguirá en el club, pero el canterano amenaza con disputarle la titularidad a partir de la próxima temporada. Además, su capacidad para sumarse al ataque también le permiten jugar como volante ofensivo si el técnico hegarense así lo requiere. Su visión de juego está claramente influenciada por el ADN Barça, por lo cual la renovación del centrocampista es un objetivo que no admite demoras. A partir de la 2022-23, Gabi cobrará cerca de 5 millones de euros al año, un salario que reivindica su proyección en el club. Jugadores como Pedri, Ansufati y Gabi tienen en sus pies el futuro del club. Ninguno de ellos ha cumplido 20 años y, en el caso de Gabi, recién alcanza la mayoría de edad en agosto. Ansu y Pedri cumplirán 20 en octubre y noviembre, respectivamente. Mientras, otra de las joyas de la plantilla, Nico González, recién los cumplió en enero. Otros juveniles que apuntan a ser claves para el club en el futuro son Alex Valde, 18, y Esabde, 20. La renovación que el equipo necesita ya está en casa. Vamos a ver ahora cómo Xavi ha ejercido incluso de director deportivo en lo que se refiere al posible fichaje de Franquecie. El Barcelona tiene en su punto de mira a Franquecie. El medio centro rechazó la última propuesta de renovación del Milan, por lo que parece decidido abandonar San Siro. Y en la ciudad, Condal están acercando posturas con el futbolista para llevárselo a su terreno. Según Mateo Moreto, Xavi ya había hablado con Quesie para convencerle de que fiche por el Barça. Por si es que aún tuviera alguna duda sobre el papel que le espera en el Camp Nou. Apunta a Mundo Deportivo que no es esta la primera vez que Xavi se pone en contacto con el jugador que le gusta para hacerle ver que tendría sitio en su equipo. Ya lo hizo anteriormente con Ferran Torres o con Dani Alves. Asegura el rotativo catalán que, en el caso de Ferran Torres, el mensaje de Xavi fue clave para que decidiera abandonar el City. Fue distinto en el caso de Alves, pues con el brasileño, el míster quería saber por qué quería regresar a Barcelona y, sobre todo, qué creía que podía aportar al equipo. Cuando se produjo esta conversación, Alves ya se había ofrecido a Joan Laporta. Y es que Xavi no quiere ser un espectador, siempre pelear por el equipo que quiere. Y si tiene que hacer de director deportivo en cierto sentido, lo hará. Todo por tener la plantilla en sus sueños. Quesie habría sido el último con el que habría hablado Xavi, pero podría haber más. Mundo Deportivo no descarta que se ponga en contacto con César Aspilicueta, otro objetivo culé, para que se sume a sus filas. Y ya para acabar, vamos a hablar de la posible continuidad de Adama Traoré en el Barça. Para imaginarse el futuro de Adama Traoré, no hay que hacer un exhaustivo análisis. El extremo ha caído de pie en su vuelta a casa y rápidamente se ha convertido en una pieza fundamental de un equipo tocado en muchos puntos y con necesidad de sentir aire fresco. Adama ha dado eso mismo por la banda. Velocidad, desparpajo, músculo y sobre todo ganas. En los Wolves, por ello, ya empiezan a asumir que el Barcelona ejecutará la opción de compra por su futbolista, que estará cedido hasta el final de la temporada. Según MD, Joan Laporta intentará negociar los 30 millones de euros pactados en esa opción para pagar una cantidad más baja dada la situación actual del club. Lo que está claro es que, salvo sorpresa, el Barcelona se quedará con Adama Traoré. El citado medio también explicó que los Wolves están buscando al sustituto del español y que se han fijado en Rafa Silva. El jugador del Benfica tiene contrato hasta 2024, pero usarían el dinero de Adama para fichar al portugués, que lleva 38 partidos, 11 goles y 14 asistencias en lo que va de temporada. Por otro lado, Trincao no convence a los Wolves y no activarán la opción de compra que tienen por el uso, así que es una razón de más para fichar a otro jugador que cubra estas posiciones. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!